Desde Aliada enfatizamos que a pesar de los reiterados llamados de diferentes sectores sociales para establecer una política pública basada en propuestas que aborden de manera integral la realidad laboral en Colombia, el gobierno insiste en presentar en el legislativo una reforma que desmotiva la generación de trabajo, pone en riesgo la competitividad empresarial y perpetúa la informalidad. Hemos pedido a la Cámara de Representantes que el debate sobre la reforma laboral se enfoque en crear empleos formales, fortalecer la micro pequeña empresa y que se legisle para todas las modalidades de trabajo como está establecido en nuestra Constitución. Hemos instado a los representantes del Congreso a crear un entorno laboral inclusivo que responda a las necesidades del país y fomente un mercado competitivo. Es esencial evitar legislaciones que favorezcan a un grupo minoritario de trabajadores, ya que esto no contribuye a la justicia social en el ámbito laboral. La reforma debe promover la flexibilidad contractual, adaptándose a las realidades de cada sector y estableciendo un sistema de protección social para trabajadores independientes, garantizando su acceso a seguridad social sin ir en contra o en detrimento de la viabilidad del sector privado.